No, no, no... Na... 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 Na na.... Na... Na... Yo... Venía por mí... eso por dios comunícate con mi ¡ay! ¡hostia! que se ve nada ¡ah! ¡hostia! ¡hostia! de cuatro días que estuve aquí en este poblado investigando en otra zona y ahora en esta ocasión estoy aquí en esta pequeña casa ¿vale? que está al final como más apartada y hoy me voy a centrar en hacer una serie de pruebas aquí bastante interesantes ¿quieres saber cuáles son? quédate y disfruta del vídeo hasta el final por cierto, si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y goces del contenido que te traigo semana tras semana y si ya estás suscrito no olvides dejar tu me gusta gigante y compartir el vídeo con tus amigos que es muy importante bienvenidos a otra noche de bendito bastardo deja tu like para apoyar al canal y comparte el vídeo disfruta del episodio hasta el final bien, pues vamos a entrar diría su nombre pero como no sé si quiere mantenerse en el anonimato o no pues no lo voy a decir si quiere que lo diga en el próximo vídeo lo diré un millón de gracias hoy lo vamos a estrenar tenemos otro también pero que no lo vamos a utilizar hoy tenemos otro medidor de campo espectacular súper preciso súper potente bastante interesante que lo vamos a probar en próximos vídeos sin que no te lo vayas a perder activar la campanita no te lo vayas a perder para no perderte nada y bueno quizás como ya estéis bueno no estoy viendo si no está enfocado si no está enfocado en otra cámara ahora mismo fijad lo que tenemos aquí familia la agujita preparada para aquí con un maletín también que me han regalado maravillosa también la misma persona de verdad decorazado esto ahora nos colocaremos bien pero bueno creo que voy a hacer la prueba aquí sentado ¿de acuerdo? con esto esta cámara ahora ya la colocaré en condiciones cuando haga la prueba porque antes vamos a hacer otra serie de pruebas y por supuesto tenemos también a nuestra querida Matilda que no se nos olvide nunca la he traído ¿con qué intención? pues mira voy a hacer una cosa fijaos lo que vamos a hacer vamos a colocarla aquí ¿bien? muy bien y esto vamos a darle uso junto a nuestra querida Amila ¿vale? entonces voy a... ahí está y ahí está que ahora se lo vamos a activar también ¿de acuerdo? vamos a coger y vamos a hacer lo siguiente vamos a... tiene aquí un botón ahí ha habido un pic 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 ¿de acuerdo? eso es que el sensor de temperatura está activado tiene aquí una pequeña bombillita ¿vale? que es la del sensor de temperatura y las demás que son de sensor de campo electromagnético entonces vamos a coger aquí el tirón justo aquí aquí está perfecto muy bien vamos a resetear ese y el de temperatura y ahora mismo ya estaría reseteado así que ahora mismo de momento lo que tenemos es sensor de temperatura temperatura y un rempo sensor de campo electromagnético ¿de acuerdo? ahí lo tenemos pondremos alguna cosa más ahora mismo también vamos a poner algún detector de movimiento ¿de acuerdo? vamos a poner algún detectorcito de movimiento e incluso el potenciador vamos a ir con todas y el rato que he hecho aquí un momento e e e sensor de temperatura ojo 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 y se Eta captando una bajada de temperatura, que en principio es provocada por algún tipo de actividad paranormal. Si es alguna entidad, alguna energía con la que ya me he comunicado anteriormente, haz que eso pite más fuerte. Es curioso cómo está reaccionando, voy a poner el potenciador de energía, y lo voy a poner por aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Ahí? ¿Por qué? ¿Qué? Venga Así que es que... Ahora el bolsaco se lo vamos a colocar Eléctrización Se enfoca... ¡Ajt! ¡Vale! ¡Venga! Vamos a hacer una sesión de espíritu Voy a poner algún que otro sensor también de campo electromagnético Y vamos a ver qué pasa Se ha dado una reacción Fijaos, ¿eh? El campo sigue... Notando... Además que es verdad que de repente... Se nota el ambiente más frío De repente tengo las manos heladas... Eh... La sensación corporal incluso aunque esté abrigado Es como más... Se me está haciendo el frío en el cuerpo Sí, cualquier efectivo puede pensar No, en la humedad, en el sitio, en lo otro, en lo cual En la temperatura, en la noche, en invierno Prácticamente invierno Fijaos que... Fijaos que... Pongo una reacción, ¿eh? Vamos a ponerle a espíritu y el señor que me responda No se está viendo, creo, pero el calor está dando unos tipos aquí gordísimo Es de la Ouija, ¿eh? Es de la Ouija, ¿eh? Voy incluso a jugármela y voy a resetear el... El resto de temperatura, ¿eh? Lo reseteo, ¿eh? Buenas noches Si Ahora sólo hay que ver... ¿Hora? ¿Y? Sí Me voy a presentar otra vez como él Hace varios días estuve aquí en este lugar En este poblado Me gustaría saber con quién me estoy comunicando No extraño porque me voy a presentar con tu hermano Y es imposible y mi hermano está vivo Con lo cual O me estoy equivocando yo O es una interferencia de radio O lo que sea no está listo Quiero decir Lo mismo que está relatando ¿Con quién me estoy comunicando? ¿He escuchado un golpe? ¿Algo extraño ahí? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Si, vamos a ir para aquí Justo aquí Es algo extraño Golpe, arañazo raro No lo sé Si, es un pan para pan Nueva, así bien ¡Suscríbete! No he entendido gran cosa por la espíritu de momento, pero he escuchado varios ruidos extraños. ¡Suscríbete! 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 Hostia. 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 Tío Mira, mira, mira el calor En lo pico ¿Qué estás queriendo? ¿Jugar conmigo? Lo vuelvo a poner A ver, se te ha Ya lo juro ¡Hostia! 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 ¿Hay algún tipo de actividad maligna en este poblado? ¡Hostia! 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 ¡Viva! ¡Hostia! 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 Vale, creo que voy a prepararme para hacer la sesión de wisdom del tirón, a ver cómo se da la cosa, me voy a preparar. Bueno, estoy en un momento y a ver si me he visto. Bien. 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 Buenas noches. ¿Hay algún espíritu en este lugar, ahora mismo aquí conmigo, que me esté escuchando y quiera comunicarse conmigo? Buenas noches. En la habitación del potenciador se escucha como algo. Buenas noches. 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 Hostia. Y noto una sensación muy extraña. Noto esto de repente un triple mega cargado, tío. Si estás aquí, comunícate conmigo. ¿No eres capaz? Estoy todo rayado. Noto una sensación chunguísima. Comunícate conmigo. ¡Hostia! ¡Hostia, eh! ¡Hostia! 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 ¡Miedo total! ¡Hostia! ¡Miedo total! ¡Hostia! ¡Miedo total! ¡Hostia! 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 a a la quita de la mano y salió la nata y yo ¿Esa es tu manera de comunicarte conmigo? ¿Esa es tu manera de manifestarte ante mí? Dios mío, ¿qué pasa? Dios mío de mi alma Dios mío Dios mío Dios mío Dios Se lo curó más grande, Dios mío 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 Dios, Dios, Dios es tan weird, es tan weird Yo, venía por mí ese por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Dios mío. Me marcho, me marcho, me marcho. Mira el calor, mira el calor a tope, me marcho. Si yo he abierto algún portal esta noche aquí, hoy, con esta Ouija, voy a terminar la comunicación. Me marcho de este lugar. Repito, cierro total o cualquier comunicación con cualquier espíritu o entidad que se haya comunicado conmigo esta noche. Adiós. Adiós. Dios mío, me da esta mirada mirada, paixera. He visto eso negro asomado ahí. Igual que la otra vez. No tengo ni saliva. Yo creo que por algún momento eso la tenía hasta que bajar la tensión. Necesito un caramelito. Tengo por aquí. Tengo que tener. 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 ¡Suscríbete al canal! Voy a pasar potenciado también ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!